Hola, buenas, mi nombre es Dayana Vargas, soy promotora de ventas de la unidad Mahony, orgullosamente del Distrito Runca. Hoy vamos a realizar un pescado en nuestra vaporera Crystal Pop. A veces tenemos varios ingredientes en la cocina y no sabemos qué hacer y tenemos pescadito también y a veces nos aburre un poquito cómo hacerlo. En este momento lo que vamos a hacer es colocar parte de los ingredientes, en este caso vamos a utilizar tomate que nos ayuda a que el pescado quede bien jugosito. Vamos a triturarlo en nuestro mini chef. Recuerden siempre que cuando utilizamos el mini chef lo debemos utilizar en una superficie plana, siempre utilizándolo con una mano sobre el mini chef jalando de manera recta. Una vez que tenemos pues trituradito el tomate, vamos a colocarlo en este tazoncito para mezclar. ¿Qué vamos a hacer con esta mezcla? Que nuestro pescadito quede bien hidratado. Luego también vamos a utilizar cebolla que siempre es deliciosa en nuestra cocina y nos va a dar un sabor exquisito en nuestro pescado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Untar todos los ingredientes que tenemos. Siempre tener cuidado con nuestras cuchillas para que no vaya a haber ningún ningún problema. Vamos a utilizar chile, que también nos da un sabor exquisito. Cada corte, cada jalón de nuestro mecatito del mini chef tiene 288 cortes. ¿Qué pasa con esto? Que vamos a tener súper rápido una receta, que en un 2x3 vamos a tener nuestros olores bien picaditos, sin necesidad de llorar picando cebolla, sin necesidad de mucho tiempo en la cocina. Y vamos a utilizar también perejil para que nos dé un saborcito delicioso también en nuestra receta. Recuerden que nuestro mini chef lo podemos utilizar con múltiples funciones. Todo esto lo vamos a ir revolviendo. Le vamos a añadir también, al gusto, pimienta. Pimienta, salsita, que yo siempre tengo en mi condiserver, ahí al gusto. Acá, bueno, les muestro también un poquito. Siempre me gusta tener el ajo bien picadito en el condiserver con aceite de oliva. ¿Qué hace esto? Que entonces también no tengamos que estar picando cada vez que vamos a hacer arroz o una receta. Y con el aceite de oliva se conserva muchísimo por más tiempo en la cocina. Ya con esto bien, bien mezcladito. ¿Ven que es súper simple? Vamos a añadir, en este caso, vamos a utilizar tilapias. La partecita como que tiene más carnita. Vamos a utilizar tilapias. Que también, ahorita le vamos a ir metiendo la manita. Porque ustedes saben que en la cocina, cuando utilizamos la mano todavía, todo, todo, todo es más delicioso. ¿Ok? Vean, la idea es que queden bien lenas, porque como las vamos a cocinar en el vapor, en nuestra vaporera, entonces que ellas no se nos sequen. Más bien, van a quedar súper, súper deliciosas. Recordemos que nuestra vaporera tiene un inserto que nos permite cocinar no solo picados, sino muchísimos, muchísimos ingredientes más, como vegetales, papas, y la podemos utilizar en el microondas sin tener necesidad de utilizar ningún, ningún aceite. Y también lo tenemos controlado en, con, lo controlamos con el tiempo en nuestro microondas. Ok, así va a quedar, para que quede bien jugosito. Y ahorita les mostramos cómo lo vamos a guardar en el microondas y el resultado final. Ahora vamos a llevar nuestra vaporera al microondas. Esta va a ir por 7 minutos. Y nos vamos a tocar la potencia del microondas, entonces ella va a quedar al 100%. Ahora vamos a conocer nuestro resultado final. Nuestro exquisito pescado, utilizando nuestra vaporera Crystal Pop. Él queda muy, muy suavecito, porque obviamente se cocina bastante con esos 7 minutos que lo utilizamos en nuestro microondas. Y así, muy sencillo, tenemos un almuerzo, tenemos una cena lista y súper deliciosa. Y principalmente súper, súper saludable, sin utilizar ni un solo gramo de aceite. Así que ahora yo las invito a utilizar nuestros versátiles productos y a probar en la cocina tantas, tantas y tantas recetas que tenemos. Así que muchísimos éxitos y espero que nos veamos por hoy. Gracias. Gracias.